mirad lo que me acabo de encontrar 100% real no fake bueno, se llama escopeta de aguijón pero esto esto es una espas de toda la vida hermano esto es una espas de toda la maldita vida gente me está quitando la vista esta cosa no me lo puedo creer gente me deja sacado una bonita miniatura leches no me lo puedo creer gente la espas ha vuelto y está en calidad poco común gente la espas ha vuelto oficialmente o sea esto 100% real no fake la espas ha vuelto oficialmente let's fucking go let's go gente la espas ha vuelto no me lo puedo creer entonces tenemos que hacer una click con la espas gente no me lo puedo creer no me lo puedo creer la espas ha vuelto no me lo puedo creer la noticia más feliz que manda hoy la verdad excepto que hemos duplicado que estoy muy contento madre mía no me lo puedo creer ha vuelto la espas después de tanto click al fin está dentro ya de los juegos la espas ha vuelto la espas bueno a ver se llama escopeta pero vamos que de escopeta tiene lo mismo que yo de reloj gente ha vuelto la espas no me lo ahora mismo la verdad es que no me lo estoy creyendo no me lo estoy creyendo gente ahora mismo ha vuelto la maldita espas no me lo creo no gente yo siento mucho pero no me lo creo hermano ha vuelto la espas por fin no me lo puedo creer cuánto tiempo llevo esperando a que aparezca esta chica de nuevo esta preciosidad esta preciosidad no oh por un momento pensé que la vendían aquí digo guau y si ha sido muy 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 got bueno pues gente no esperaba hacer este inicio de partida pero bueno ya que estamos aquí pues vamos a intentar ganarla con la espas nueva madre mía la espas ha regresado la espas no me lo puedo creer esto se ha dado inaudito vaya quiero ver con algún oponente cuánto me te las pasa la cabeza eh porque no me lo puedo creer no me lo puedo creer Ostras, me tengo unas toñas, ¿eh? Me Dios, Dios, mete muchísimo, gente Mete muchísimo, gente Este chaval también tiene unas pás Madre mía, gente Mete muchísimo las pás, ¿eh? Mete una locura las pás Mete una maldita barbaridad las pás, gente No me lo puedo creer, gente Las pás ha vuelto Mira, aquí estaba también las pás No me No me lo puedo creer, gente Madre mía No me lo puedo estar creyendo ahora mismo No me puedo creer Que haya vuelto la paz Vale Vamos a salir la boda No me lo puedo creer Que ilusión más de esto, gente No, no, no Ahora mismo, créeme No podéis imaginaros La felicidad que me desprende esto Es que, es que no os hacéis una idea No os podéis hacer una idea, gente De la felicidad Que me desprende esto Es que aunque intentéis imaginarosla Es que no podéis hacerlo O sea, ¿entendéis que llevo Quinientos setenta y pico días Sin ver las pás Puede ser Llevo más de un año Sin ver las pás Pero literal además, ¿eh? Más de un año Sin ver las pás Gente Esto está Madre de Dios, gente Madre mía Yo es que todavía no me lo puedo creer, gente Es que Mira, voy a hacer spam ahora mismo Pero Estaba viendo ahora mismo El directo de Matus De Matus CL He visto que lleva He visto que lleva Las pás En verde Y he dicho Me meto para adentro Y como la encuentre Me pongo a grabar Y gente Me la ha encontrado No me lo creo No me lo Yo es que de verdad No me lo puedo estar creyendo ahora mismo No me puedo creer Que tenga la spas Bueno, a ver Que se llama A ver Que no viene con el nombre De escopeta de corredera Como en el capítulo 2 O el capítulo 1 Viene con el nombre De escopeta de home Pero a ver Seamos sinceros La forma Es de una escopeta De De spas De escopeta Madre mía Oye ¿Por qué todo el mundo Tiene spas Y nadie la utiliza? O sea Es que eso Eso no lo acabo yo De entender La verdad Pero bueno Madre mía Gente No me lo puedo Estar creyendo La verdad Creo que Todas las kills Que me he hecho Ha sido con la pás Y ha sido Más que nada Por nostalgia Al fin Después de 45 millones De escopetas Que han metido Al fin han metido La escopeta Que todo el mundo Estaba deseando Men Al fin han metido La Ansiada Y deseadas Escopetas De corredera Bueno, las Paz Pero a ver, aquí no siga más Paz Entonces no sé si Ostras, que surto me ha dado la puerta Voy para zona, chao No me lo puedo creer, gente Estoy ahora mismo temblando, os lo prometo No me lo puedo creer, gente No me lo puedo creer Ha vuelto las Paz Ha vuelto las Paz, pero con otro nombre Y con una bala menos Jolín, gente No me lo creo Es que es las Paz, literal Es las Paz O sea, es que no le han remodelado absolutamente nada Es, literalmente, las Paz Es las Paz del capítulo 1 que todos conocíamos Pero literal, eh Es la Paz Dios mío, gente Sí que no voy a parar de repetirlo Pero es que me fascina esto, tío Yo es que no pienso ir a la isla de esta, gente Es que no me merece la pena Bueno, a ver, me merece la pena por las kills Así que voy para allá Eh, acabo de meterle ciento Acabo de meterle ciento siete Hermano, las Paz están rotas Que, os prometo que voy a tomar esta bandera Por los Os prometo que voy a tomar esta bandera Por Los Los, este, los Por los Sorbetes No por otra cosa, eh Porque las copetas me voy a quedar con las Paz Hermano Mete una locura las Paz, eh Mete una maldita locura Pero es que además Pero es que es una barbaridad lo que mete Madre mía, gente Llevamos cinco kills ¿Por qué se habla? Uf, esto también da Paz Os imagináis que me encuentro una Paz de oro Si la leche Eso ya sí que sería para Coger y decir Chao No me lo puedo creer, gente No me lo puedo creer Llevamos Eh, un excelente loot Pero cuando hablo de Excelente loot Es que digo Excelente loot Pero tontaine Ejo mío Que le está disparando uno por detrás ¿No lo ves? Venga, os doy un poquito de baita Si me pierdo para atrás ¿De acuerdo? Patear si me lo cargo yo con las Paz Pues Patear si me parece Pues ¿De acuerdo? Patear si me loców Lo ves No hay Oh No hay No hay Sí No hay No hay No hay No hay No hay Madre mía, lo que sí que veo Es que tiene una cadencia de la leche Bueno, esto es un sorbete, gente A ver, me tengo que acostumbrar un poquito a la escopeta Porque tenéis que entender que llevo Más de un año sin verla, entonces Como que, como cuando ves a un nuevo amigo ¿Sabes? Que llevas tiempo sin ver Pues lo mismo, te tienes que reconciliar con él Hablar de tus viejas cosas, pues lo mismo Solo que yo en vez de hablar con un amigo Tengo que hablar cositas con mi escopeta Uy Bueno, hablar de cositas Básicamente ganar la partida Estamos aguantando bastante Estamos en el top 9, gente, esta se puede ganar Ahora mismo creo que soy el que más kills lleva de la partida Así que nos podemos ya relajar un poquito Bueno, eso claro Obviamente si no hay 100 disparamos Si hay 100 disparamos Bueno, no hay 100 disparamos Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver ¡Qué ratoncito! ¡Qué ratoncito! ¡Qué ratona! ¡Ay, la madre! No, lo siento mucho, pero gente, esta partida no la pienso perder por la zona Bueno, espérate, espérate, gente, no me lo puedo creer ¡No me lo puedo creer! No me lo puedo creer, gente No me lo puedo creer ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? Gente, la teníamos ganada, la teníamos ganada, gente No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, gente Bueno, da igual, hemos quedado segundos, gente Hemos quedado segundos y hemos muerto por la zona Porque si no, la habríamos ganado Bueno, gente, pues ya habéis visto la spas Ya habéis visto que ha vuelto literalmente Ya en un futuro, bueno, mañana subiré un vídeo ganando con la spas, ¿vale? Mañana subiré un vídeo ganando con la spas De momento, tenéis este vídeo Ha vuelto la spas al juego No hemos ganado con ella Pero hemos quedado segundos No hemos ganado por la zona Y aparte, he sido muy estúpido Porque podía haber tomado un... Un... Un deste legendario Y me podía haber tomado Y cubrado Pero bueno No ha sido el caso Así que bueno Hemos quedado segundos Está de lujo Y pues bueno, gente Reventad los likes Suscribiros Y hasta el siguiente vídeo Chao, chao 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 Gracias por ver el video.